Muchas gracias Irma, amigos de Noticias 22, pues sí, los saludamos desde el Museo Sumaya, aquí en la Colonia Polanco, en la presentación del libro, la primera novela del periodista por profesión, Sergio Almazán, quien nos acompaña para hablar de este libro, pero antes de iniciar la charla me gustaría decirles que hay pues un camino de al menos ocho años, desde que tú lo querías o lo habías concebido como una biografía, sin embargo, pues acabó siendo una ficción, tu primera novela nada menos, así que yo creo que fue un cambio sustancial e importante para ti, pero además hablas tú de un ícono del cine mexicano, de una época muy importante que, bueno, tuvo trascendencia internacional, María Félix, empezar por ese mito, esa gran mujer, ¿cómo fue esto? Bueno, pues la historia digamos que son como la de los grandes mitos, siempre son muy atractivos y siempre tienen pues muchas historias que se pueden contar alrededor de ella, en una ocasión yo comentando con Carlos Montzibay, que bien dices, hace ocho años, entonces todavía vivía Carlos y me acerqué con él porque él había escrito un guión de cine para María Félix que nunca se filmó y tenía muchos documentos y me acerqué para pedirle material prestado, después dije, ¿sabes qué? Voy a desistir, porque María Félix hay tantas versiones de sus anécdotas, de su vida, que ¿quién dice la verdad? Y Carlos me respondió una frase muy sabia que debo decir que fue el parteaguas para que entonces iniciara la ruta de la novela, me dijo, creo Sergio que estás omitiendo algo, todos los mitos no solo se hacen de verdades, entonces dice, y estás tocando un mito, así es que no va a estar hecho de verdades solamente, eso me dio, ¿sabes? Mucha oportunidad de tener varias rutas por donde dirigir esta historia. Una vuelta de tuerca definitivamente. Sí, 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 definitivo y también pues para mí demostrarme inédito en el trabajo de la escritura de una novela, ya tengo dos libros publicados, pero más bien eran de ensayo y el otro era más de sociología e historia, pero este es pues una ficción, entonces descubrirme con la posibilidad de ficcionar a un gran mito, creo que el mito más importante de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Ahora es importante hablar de la estructura narrativa porque es la misma María, la voz de María, la que nos va conduciendo desde su agonía. Eliges entrar o iniciar la novela de una manera fuerte, porque son la última hora, ¿no? De vida de María. Sí, son las 23 horas del día domingo 7 de abril del año 2002, ahí arranca la novela. Y efectivamente después de la investigación, consideré que la única manera en que esta historia podría ser contada sería a través de ella, que ella nos dejara como este testimonio, este gran testamento nacional, cultural, de lo que había sido su vida, que nos la contara ella en primera persona. Entonces, cuando me senté a escribir en primera persona, fue entrar en una piel distinta, primero de mujer y después de ese tamaño de mujer que era María Félix. Ok. Hay tres elementos importantes que te permitieron hacerte tú de la voz de María, que debe ser otro reto, me imagino. La investigación documental, las entrevistas de personas cercanas, pero también llevar a María al diván. Una cosa así, tú lo comentas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues fíjate que qué bueno que lo tocas, sabes demasiadas cosas, ¿eh? Sí, porque sí, había hecho yo una revisión filmográfica, sus entrevistas, materiales audiovisuales, ella grabó dos discos, y dije, a ver, ahí está la voz del personaje público. Entonces, en una sesión personal, yo había ido a mi terapia, se lo comenté a mi terapeuta y le dije, ¿por qué no nos establecemos este reto? Suspendemos mi terapia y empecemos la terapia de María. Ayúdame a entender su psique, porque quiero hablar desde la intimidad del personaje. Se rió, me dio muchas vueltas y al cabo de dos meses aceptó el reto y me ayudó justamente a poder entender qué pasaba con la persona y no con el personaje. Entonces, cuando ya tengo el resultado clínico de María Félix, entonces digo, están ya los elementos para escribirla desde la novela y desde la voz de un personaje que tiene todos estos claroscuros que me había dado el análisis clínico. Y que te permiten hablar no de María Félix la Diva, sino de María de los Ángeles Félix Güereña. Exacto, sí, de hablar de la persona. El reto que yo hago con esta novela es desmitificar al mito, entregar a un personaje de carne y hueso para inmortalizarlo. Tarea nada sencilla. Bueno, es que está lleno de retos todo tu trabajo. Ahora, en este sentido, también hablar de la mujer, de tocas puntos importantes, dolorosos, fuertes, incesto, culpa, es adentrarse en cosas muy duras, muy profundas. ¿Cómo fue esto? Mira, eso te lo da justamente cuando haces un trabajo introspectivo de los personajes. Primero, dice Milan Kundera, que la regla número uno para el arte de la novela es nunca juzgues a tu personaje. En el momento en que lo enjuicias, seguramente vas a dirigir mal a tu personaje a su vida. Entonces, no había prejuicio de mi parte. Lo que había era un enorme interés por retratar todas estas, ¿sabes? Como una especie de collo sautle, como mirando todas sus partes desmembradas, pero al mismo tiempo poderse integrar en un solo personaje que se llama María de los Ángeles Félix. Ahora, otro de los retos que tú hayas tenido a la hora de ir estructurando, porque me imagino que ya una vez que tú decides que no va a ser una biografía, sino una ficción, y te vas por el camino de la novela, empiezas el trabajo ya con el lápiz, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuáles son los retos en ese momento? Bueno, en ese momento es que nunca se pierda la voz de ella. Que el personaje no me suelte y no me abandone a mitad del camino. Otro de los retos era, quería también contar la historia de México de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, que María sirviera como un detonador para poder construir la atmósfera histórica de México. No es una novela histórica, pero sirve como atmósfera la Ciudad de México, pero sirve también París, pero sirve también Cuba, pero sirve también España como escenarios por donde yo quiero mover a mi personaje. Y el reto es que la tensión siguiera, porque corren dos tiempos. Corren un tiempo memorioso, ella está recordando y nadie recuerda en orden cronológico. Entonces, la novela tiene saltos de tiempo, de momentos, y hay otro que es un tiempo lineal. Es la última hora que nos la está contando. Y aquí, tú que ya la leíste, los lectores van a encontrarse que hay un capítulo con tiempo y otro atemporal. Este fue un reto y este juego de ajedrez al momento de construir la novela, era verdaderamente para mí un enorme reto de estar cuidando, que no se me fuera la voz, que de repente cuando revisaba dije, no, estoy hablando en masculino, si ella es mujer, y después decir, no, está hablando en pasado y está en presente. Y otro juego era la música. Para mí, pienso siempre que pienso en María Félix, pienso en el cine y pienso en el bolero. Entonces, incluir... Inseparables. Inseparables, ¿no? Era parte de ella. Incluir boleros que dieran no solamente una atmósfera, sino un contexto emocional del personaje, fue también para mí un juego y un reto importante. Y esto nos lleva a decirles, amigos de Noticias 22, que la presentación no es como cualquier otra, en donde se habla, se reflexiona sobre el autor y sobre el personaje novelado en este caso. Porque también hay música. Esa es otra, una cosa también muy original. ¿Por qué no nos la dices tú? Pues, mire, efectivamente esta noche estamos presentando esta novela junto con la música. Entonces, invité a una cantante oaxaqueña que no solamente nos une la amistad, sino también que nos... Me une a mí el enorme respeto que tengo a su trabajo, que es Geo Meneses, y le sugerí este reto, que ella cantara y que yo leyera. Entonces, ella me responde cantando, y después yo voy extrayendo fragmentos de esta novela para que hagamos un diálogo musical, pero también literario, porque creo que la música, creo que las canciones son síntesis literarias, son pequeñas historias que se cuentan desde el corazón. Además, la edición es muy bonita, que hizo, que logró Editorial Grijalvo. Aquí la tenemos, perdón, hazme el favor. Editorial Planeta. Es lo que hace este juego, aquí con la imagen de María, con la icónica imagen de María. Sí, que se la debemos a Gabriel Figueroa, esos ojos petrificadores, ¿no?, de medusa. Dicen por ahí que con esa fotografía de enamorada se inventó el clóset mexicano. No lo sé, pero me gusta sentir esa historia. Pero es bonito, ¿no?, que así se diga. Pues, Sergio, muchísimas gracias, le hacemos mucho éxito, y esperamos tu siguiente libro, que creo que tiene que ver con un pariente tuyo. Sí, tiene que ver con un pariente, digo que sabes demasiadas cosas. Tiene que ver con una historia de familia, con un candidato a la presidencia. Es la primera vez en el registro histórico que tenemos en México, y desgraciadamente no el único, de que le roban la elección. Y, pues, he encontrado documentos familiares de esas cartas de depresión después de que pierde esta elección, de que le han robado la urna. Y, pues, me parece que es una historia también de historia de México, y que quiero contarla no solamente porque se trata de mi abuelo, sino porque se trata de la historia de este país, que quiero tanto, además. Claro que sí, para que no se repita. Para que no se repita o para que no se nos olvide. Las dos cosas serían muy buenas, ¿verdad, Sergio? Sí, pues, te agradezco mucho. Muchas gracias, al contrario. Y agradezco mucho al Canal 22 esta posibilidad de poder dialogar con todos ustedes. Al contrario, que te vaya muy bien. Gracias, Sergio. Y regresamos al estudio.